¡Ahora una broma! La comida está deliciosa. ¡No! ¡Arde! ¡Arde! ¿Qué hiciste, hija? Perdón. ¡Es la broma de la tetera! ¡Una broma nacional! Yaprak, estás loca. ¿Qué estás haciendo? Yaprak, ¿acaso somos iguales tú y yo? ¿Tenemos la misma edad o condición? Me pregunto porque no soy consciente de esto. Habrá un castigo por esto, Yaprak. Te lo aseguro. Habrá un severo castigo. Maestro, yo... Yaprak, vamos. Discúlpate con el profesor. Disculpe, maestro. Lo siento. Hola a todos. Eh, yo soy Yaprak Aybaz y debo confesar algo. En la canción de Tarcanan... Déjame confesar, Kitter. Eh, pensé que en la canción No te pongas triste, amor, no te sientas herida decía... Eh, cómete un pancito y rueda por la vida. Por la pena, no podría decirlo a nadie. ¿Esa es Yaprak? Eche, sí, es, es ella. Comienza a imitar y si no, ya sabes qué pasará. Ahora voy a imitar. Primero imitaré a una cabra. ¿Qué hace? Enloqueció. Ahora... Es de locos. Eh... Imitaré... Imitaré a un toro. Kitter. Y ahora... Un cuervo. Un cuervo, ¿de acuerdo? Un cuervo. ¡Currack! 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 Ahora... Un mono. Eh... Gorilla. Gorilla es mejor. ¡Currack! ¡Currack! Ah, profesor, los animales son impresionantes, ¿verdad? Disculpe, profesor. ¿Puedes imitar a un burro? Sí. Entonces, ya, Prac, ¿no te vas a defender? Ya, Prac, has sido grosera, pero te conocemos bastante bien. ¿Ah? ¿No dirás nada en tu defensa? Ya, Prac, hija, explícanos tu comportamiento o te castigaremos. No hay razón. Bueno, creo que lo que hemos visto y oído hoy no es nada normal. Creo que debemos analizar la situación antes de tomar una decisión. La señora Nassan tiene razón. Tal vez sea un ataque de nervios o algo que no puede decir. Tampoco me quejo. La señora Nassan tiene razón. Yo tampoco me quejo. Yo, yo tampoco. Está bien. De acuerdo, esta vez has sido perdonada. Solo serás suspendida. Director, sabe que yo llevo el registro. Ya Prac no puede ausentarse más. Entonces se dará un castigo disciplinario. Tolerancia cero para ti. Pero si vuelves a hacer algo así, te expulsaremos. ¿Conoces los autos de los profesores? Tienen cámaras. Sabes qué debes hacer. ¿Y a Prac? ¿Qué haces? ¿Estás loca? Ali, déjame. Ya Prac, basta. Ali, déjame. ¿Qué pasa? Dime. No puedo decirte. Vale, te lo mereces. Ali, ¿qué estás haciendo? Déjame ir. Ali. No lo haré. Ali. Vamos, cuéntanos. Tú solo no puedes resolverlo. Ella está en el lado oscuro. Dinos qué pasa. Ya, Prac. No nos vas a decir nada. No puedo. Somos siempre todos para uno. Lo hemos prometido. ¿Lo recuerdas? Cuéntanos. ¿Quién te molesta? Bueno, aquí no ves a nadie más que a nosotros. En casa es igual. Estamos cerca. ¿Con quién te la estás llevando mal? Tienes que hablar. ¿Alguien te está molestando? Mira, sé que estuviste. Conectada hasta las seis de la mañana. ¿Yo? Sí. Hasta las seis. Bade. No me pregunten porque no les diré. Pero resolveré este problema. Si confían en mí, no me sigan. Ali, te prometo que veré a tu novia y estaré allí a tiempo para conocerla. Está bien, no te enojes. Gracias, te debo una. Ya, Prac. Siéntate, siéntate, siéntate. No me pregunten. 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 ¡Gracias!